Registro también de lo que ha ocurrido en esa zona de la región del Maule. Humberto, te escuchamos. Sí, mira, la situación acá, Patricia, Eduardo, es caótica. Lo cierto es que se desbordó el río y la verdad es que todas estas casas quedaron completamente inundadas. Estamos en el sector alto de Zapallar, en Curicó. Mira, te quiero hacer solamente para contextualizar lo que era este condominio. Se aprecia un tronco grande en el medio del río. No sé si ustedes lo pueden ver, Pati, por favor, anda ayudándome. Si uno mide lo que hay desde ese árbol hacia el fondo, el río solamente ocupaba la mitad de ese espacio. O sea, es prácticamente un cuarto de lo que vemos ahora. El río creció en su caudal, que es afluente de manera gigante, y finalmente cuando se desbordó, pasando el muro de contención que había, bueno, se desbordó, rompió ese muro y entró a todas estas casas. Miren, los quiero invitar a conocer a Marcelo, a Patricia, a su familia. Miren, vamos a entrar a una casa, conversamos con ellos antes que nos dejaron entrar. ¿Lo escucho? Sí, Humberto. Es que precisamente para graficar lo que tú nos estás contando, hay un registro audiovisual precisamente del momento en que ocurre todo esto. muy complicado incluso para un vecino que es arrastrado por el agua. Vamos a revisar esas imágenes. La cuerda, la cuerda, la cuerda. La cuerda, la cuerda. Oye, qué impactante la imagen, solamente pensar en ser arrastrado, que generalmente cuando una persona es arrastrada por un caudal así, tú sabes, el desenlace es tremendamente terrible, pero aquí la suerte, primero poder agarrar justo ahí en el momento de poder haber tomado el cordel que le tiraron. Claro, y ahí carabineros lo atajan. Carabineros siempre los primeros que salen a la ayuda. Claro, y ahí lo logran rescatar, pero la intensidad, como tú dices, del caudal, súper complicado, pudo haber tenido otras consecuencias, y afortunadamente ahí lo logran rescatar. Pero todo esto, Humberto, en la imagen que estamos revisando, da cuenta del impacto de este sistema frontal ahí en Curicó, y bueno, lo que ha dejado como consecuencia también que tú nos estabas ahí relatando. Sí, mira, vamos a entrar un poco porque quiero que vean cuál es la realidad de lo que pasó al interior de las casas. Hola, muy buenas tardes. Marcelo, el dueño de casa nos está comentando un poco lo que pasó. Marcelo, vamos a entrar. Si quieres nos acompañas para poder ver lo que pasó. Marcelo vive acá con su hijo, con su señora Patricia, y la verdad es que es un barrial acá adentro, incluso Refala hizo permiso. Gracias. Pasa, Rodrigo, vamos a pasar con Marcelo, miren. Hola. Vamos a prender la luz para que puedan ver. Así, Rodrigo, mira. Miren, Patito, voy a mostrar cómo era la distribución de la casa. Aquí estaba la salita. Miren. Claro. Y lo más clarificador para que vean hasta dónde entró el agua es esto, esta marca. Hasta aquí llegó el agua. O sea, más de un metro y medio aproximadamente, un poco más incluso. Completamente todo destruido. Mira, acá atrás se me cortó a mí el retorno. Voy a seguir hablando y luego voy a salir porque aquí adentro me comentaban que se perdió la señal. Entonces voy a seguir narrando. Ustedes me avisan. Pero miren, acá adentro estaba la cocina. No se puede entrar por ninguno de las dos puertas porque está completamente destruido. Marcelo, bueno, afortunadamente no estaban ustedes en la casa cuando estaban. No, yo trabajo en Chileán, así que la casa estaba sola. Tu señora tampoco. Trabajando fuera. No había nadie en la casa. Me contabas que tu vecino te había avisado acerca de la estación que estaba aguantando el muro de contención, pero 20 segundos después te llama y te dice que ya sabía de la forma. Sí, pasaron 20 minutos desde que conversamos. Me dijo que estaba todo tranquilo por ahora. El muro estaba aguantando. Y a los 20 minutos me llama y me dice que hola. Literalmente la he embarrado y tuvo que salir arrancando. Él quedó con los autos adentro de la casa, en el garage. Aquí, mira, vamos a tratar de avanzar para no entorpecer, pero para mostrarles, solamente para graficarles lo que está ocurriendo. Acá a la izquierda había un baño. Mira, Pati, Eduardo, completamente destruido, ¿no? Imposible de entrar. Y miren, al otro lado, acá. No se puede abrir esto, Marcelo, ¿no? Esta puerta está bloqueada porque adentro está la cocina. No sé si puedes... Espera, yo te ayudo. Les quiero mostrar lo que ocurrió ahí abajo. Está completamente cruzado. O sea, no... Pueden ver ahí, ¿no? No se puede entrar. Ahí está la cocina, el refrigerador. Bueno. No sé si esto es pérdida absoluta. Miren, vamos a ingresar. Este era el link comedor. Miren la imagen de este momento. Hay muchos voluntarios, vecinos, personas de la misma comunidad que han venido a ayudar, a colaborar para poder sacar, pero está todo completamente cubierto, no solo por barro, por escombro. Mira, Marcelo, tú me comentabas que... Estaba en otro lado, ¿no? Sí. Estaba en la sala de estar. Sí, se corta un poco ahí la señal, Humberto. Vamos a intentar retomar la comunicación contigo, pero igual la imagen súper impactante de lo que ocurrió en esa vivienda, la altura que finalmente se acumula de barro. Y claro, yo tenía la duda cómo si habían tenido alguna señal de alerta como para poder escapar, evacuar en la vivienda antes de que ocurriera todo eso, pero afortunadamente estaba sola esa casa. Y es por eso que no tiene mayores consecuencias respecto a los habitantes de ese hogar. Pero es impresionante. Además, tú dices, Humberto, esto fue en cosa de minutos, cómo cambió todo y cómo entra esa cantidad de agua, de barro. Harto en esto ya, en esa pega que están realizando ahí para intentar limpiar esa vivienda. Desde que llegamos, hace un poquito más de una hora, hay retroexcavadoras, grúas, incluso hay autos en casas que hay un vecino que tenía un jeep con un winch que ha ayudado a ir sacándolos. Pero lo cierto es que si ahora se ve así es porque está mucho menos cubierto que hace una hora. La verdad es que se hace un trabajo sin parar. Marcelo, ¿cuánto se demoró esto? No solamente el desborde, sino que en ingresar todo. ¿Fue cosa de segundo? ¿Fue muy rápido? Mira, la verdad no sé. Yo miré las cámaras después de que hablé con mi vecino y en media hora ya estaba medio metro adentro de la casa. O sea, fue por fortuna, casi por milagro que ustedes no estuvieran acá y que estuvieran trabajando, digamos. Mis vecinos sí que escaparon de milagros y alcanzaron a arrancar justo, corriendo nomás. La pregunta es, claro, una pregunta dura, pero ¿qué se hace de aquí al futuro? Porque no se sabe tampoco si este lugar de casas que está justo en el borde del río, en el lecho del río, ¿van a poder ser habitables nuevamente? No sabemos. Pues vamos a ver qué nos dice la municipalidad y la dirección de obras después de que se haga el análisis estructural de las casas y el análisis de todo lo que es la ribera del río, si se puede recuperar, si se puede hacer algún muro de contención, hay que ver. Eso todavía está en análisis de los ingenieros expertos, sobre todo los ingenieros hidráulicos que son los que manejan el tema de los cursos de los ríos. Tú eres ingeniero. Me decía antes cuando conversábamos que aquí había un problema, que el muro de contención era de material compacto y que probablemente no era el material correspondiente para poder frenar una eventual crecida del río. Correcto. Yo soy ingeniero, soy ingeniero mecánico. Los muros de contención, sobre todo los lechos fluviales, se hacen de roca. Lo mismo que hacen los gaviones que se hacen para los muelles en el mar. Y no es llegar y poner cualquier roca, hay que hacer un estudio para ver qué peso tiene que tener. Sí, tiene que una granulometría específica, por eso te decía, eso lo manejan los ingenieros hidráulicos. Y se hace un cálculo de ingeniería para hacer todo un muro de contención, no es llegar y tirar material o tirar ripio y armar un muro de contención. Mira, vamos a salir para conversar con el presidente de la Junta de Vecinos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por recibir y conversar con nosotros. Cuéntame. Claro, mientras ahí vas a conversar con más personas, con más vecinos, me quedó la duda. En el caso de las otras personas que viven en ese sector, ¿recibieron una alerta en los celulares? ¿Cómo lograron evacuar? Lo digo por lo rápido, lo brusco, lo violento que fue el cambio en esa emergencia. Es una buena pregunta. Es que ellos no estaban acá, pero mira, Marcelo. En ese caso puntual no estaban. El presidente de la Junta de Vecinos corramos un poquito más arriba. Sí, queremos saber cuánto se demoraron los vecinos. Cuidado, Rodrigo, que ahí está un poco pantano. Eso, por el lado. Ahí vamos a dar vueltas. Gracias por acompañarnos, por conversar con nosotros. ¿Hubo alguna alerta de emergencia SAE? ¿Supieron que esto iba, que había peligro de desborde o no había alerta de evacuación? Hola, Humberto. Buenas tardes. Mira, en primer lugar, nosotros cuando empezó todo este tema, preventivamente, manejamos grupos de WhatsApp, grupos internos de comunicación. Empezamos a alertar de que algo así podía suceder. ¿Ustedes se habían dado cuenta que ya estaba creciendo de manera desproporcionada? Habíamos hecho visita, o sea, monitoreando el lugar, todos nos dimos cuenta del aumento progresivo del caudal. Y considerando que en junio pasado sí se había, había subido mucho el caudal, se habían resultado vivienda abnegada y todo, hicimos un llamado a que los vecinos, los que más pudieran, evacuaran el sector. Claro. Si bien uno siempre, a lo mejor, se cree que peca de más, más alaraco, o sobrealarmista, claro, algunos sí eventualmente salieron, sobre todo aquellos que vivieron la primera inundación, pero otros, sin embargo, igual optaron por quedarse pensando en que nada sí podía pasar. Después, cuando... ¿Se desborda el río es muy rápido? ¿Cuánto pasa? Mira, lamentablemente cuando se desborda el río se desborda en tantos puntos de manera simultánea que finalmente no había forma de salir. Como está mostrando la cámara en estos momentos, la calle es una sola acá. El diseño de nuestro sector es una sola calle, pese a que dentro hay varias calles internas, pasajes y demás. Acá el diseño es una sola calle de entrada, de acceso, de salida. Pero aquí se llevó la mitad de la calle porque esto era doble día, ¿no? Exactamente. Entonces aquí al llevarse ya la mitad de la calle ya de partida nos cortó todo tipo de posibilidades de salida. Y respecto, Mancelo, ¿cuáles son las razones? ¿Cuál es tu lectura respecto a lo que realmente ocurrió acá? ¿Se pudo haber evitado? ¿Está este sitio en un lugar apto para poder construirse? Mira, de acuerdo... Bueno, si también recogemos las declaraciones que habían hecho algunas autoridades en estos últimos días, claramente hay un error desde el diseño, desde la presentación de los documentos, desde la presentación y la génesis del proyecto... Pero aquí, perdón, ¿los documentos estaban aprobados para construir? Es que ese es el tema, claro, los documentos estaban aprobados para construir, aún así contraviniendo lo que mandata el Pleno Regulador que rige la Comuna desde el año 2011. De todas maneras, igualmente, se aprobaron los permisos, se construyó en zonas que estaban sujetas a expropiación, se construyó en zonas susceptibles de inundación y hoy podemos... O sea, y hoy tenemos este resultado que está a la vista de todos. Eso es importante, Pati y Eduardo, porque cuando preguntamos, ellos empezaron a dar cuenta de este problema hace algunos años cuando uno de los vecinos decidió vender su casa y cuando fue al banco, cuidado, Rodri, cuando fue al banco y el comprador nuevo intentó comprar, a ambos le dijeron que no eran sujetos a crédito porque este era un lugar sujeto a expropiación, ¿no? Exactamente, esa fue para nosotros la primera alarma de que algo así, o sea, de que algo andaba mal acá. Un vecino, claro, trató de vender su propiedad, en el banco le hicieron las observaciones porque el sector estaba sujeto a expropiación. Revisamos antecedentes y todo, y efectivamente, hay varias casas emplazadas en una zona que estaba destinada a área verde, precisamente para evitar una inundación. Mira, no sé, perdón que me tome la libertad, pero no sé si la cámara puede enfocar la zona que está al otro lado del estero. ¿Podemos enfocar la zona del otro lado del estero donde se ve ese predio verde, ¿no? Ese predio verde, precisamente eso corresponde a otra zona, no de la misma constructora Galilea, sino que Don Ambrosio, y puedes ver que eso es un área verde destinada a inundación, o sea, cuando subió el nivel del estero, toda esa parte se inundó y no se afectó ninguna casa. O sea, este sector, este condominio, no tenía salida verde para inundación. Este condominio no tenía nada, lo único que estaba acá y quedó tal como tal fue un cúmulo de tierra, arena, y finalmente eso con el resto del agua fue arrasado totalmente. Cuéntame. Claro, es que el punto ahí central es por qué se construye en esa zona, ¿no? ¿De cuándo es esta construcción? ¿De cuándo esta vía, estas casas? Lo digo pensando en quién autorizó finalmente que se construyera ahí. Los primeros permisos se entregaron en el año 2014. Las casas empezaron a ser 2016-2017. Los vecinos que más afectados fueron en la primera parte, o sea, en primer temporal en junio, habían recibido su casa hace menos de un mes. Bueno, todavía hay vecinos que seguían cambiándose acá. Y, Pati, no lo mostramos ahora porque eso ya ocurrió hace un poco, pero veíamos vecinos, los arrendatarios, los arrendatarios se iban inmediatamente. Es que no hubo más. Los vimos irse con maletas, literal. Quizás vamos a ver pasar un par, pero se iban con maletas y dijeron no volvemos más. Y los dueños están acá por dos cosas. Uno, porque quieren, por supuesto, tratar de recuperar lo máximo posible sus casas, sacar el barro, pero además nos alarmaron de que en algunos sitios ya se habían registrado robos. Bueno, en relación a eso, claro, para nosotros es un suceso absolutamente dramático es perder una inversión, un proyecto de vida de la noche a la mañana y mal que mal finalmente ni siquiera es perderlo tanto por efecto de la naturaleza, sino que perderlo por una irresponsabilidad y un, al final, si se interpreta en cierta forma ciertos elementos de corrupción en la aprobación de estos permisos. Lamentablemente, claro, muchos vecinos arrendatarios que han tenido la posibilidad de han decidido abandonar el sector por lo mismo. Marcelo Gallardo, que es el presidente de la Junta de Cien, un millón de gracias por conversar con nosotros, Marcelo. Voy a entregarles para seguir moviéndonos por acá, pero más tarde volvemos a contactarnos. Mira, hay una cantidad de barro impresionante, esta tarea va a demorar muchos días, están todos los vecinos entre ellos trabajando, hay muchos que apelan a la presencia no solo de autoridades, sino que también, por ejemplo, dicen que vengan a ayudar militares, vemos que hay personal de carabineros trabajando también en este lugar. Bueno, vamos a estar durante toda la tarde también transmitiéndonos a la cámara, estamos llegando a otra cosa desde bien temprano, están trabajando, pero mira, aquí hay un ejemplo de lo que decíamos de los autos, casi imposible de sacarlos, quedaron completamente cubiertos por el barro, no tiene que ver con la altura del barro, tiene que ver con que es como un fango que lo hace casi imposible de sacar, hay muchos de ellos que están tirando con un winche, bueno, hay una tarea aquí continua que vamos a seguir mostrándole en el transcurso del día. Claro, y después de toda esta emergencia el tema central va a ser cómo se entregan estos permisos para construir en zonas que son con riesgo de inundación, está pasando ahí donde tú nos muestras también en otros lugares que se han visto afectados, tiene que ver a lo mejor con una confianza excesiva, decisiones que se toman en épocas de sequía, pero ya vemos las consecuencias, Pati, una última imagen y con esto nos vamos a despedir para que vean allá, mira el socavón que hay, eso es parte de lo que había construido y se puede apreciar que es súper peligroso, evidentemente están todavía en un sector que puede seguir derrumbándose, así que, bueno, por lo mismo hay que trabajar además con extremo cuidado. Claro, bueno, te vamos a dejar Humberto por algunos minutos porque vamos a seguir muy pendientes de lo que está ocurriendo en esa emergencia ahí en Curicó, seguimos con Eduardo Saez, vamos a estar también más adelante con todo el pronóstico, la proyección que hay respecto a, y en la metropolitana. Y un pequeño dato de lo que, Toti, mira, escúchalo más o menos, habíamos hablado de que era muy posible, o sea, en 24 horas, ya sabemos todos que se completaron 150 milímetros, que es una lluvia histórica para allá, para la zona, pero aparte, para que se hagan la realidad, en cinco días, en Curicó, solamente en la ciudad de Curicó completaron lo que debiese llover un año normal en Santiago. En Santiago. En cinco días llovió lo mismo que llovía en Santiago aproximadamente. Sí, no, si son lluvias históricas, pero también hay otras decisiones que va a ser importante revisarlas.